Las huellas de tus besos La yunta de recuerdos Paseos por el Guadalquivir El olor a azar intenso Enamorada de tu sonrisa Que me desnuda cada mañana Sentí mi vida se hace triste Si tú no estás, me vas al aire Respira 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 Amor Por favor Despierta un nuevo día Una nueva esperanza nace con el sol Tu alma besa la mía Respiramos al onís Siendo todos de color Y cuando llegue el momento Lucharemos paso a paso contra el mal Seremos más fuerte que el viento Te juro que esta batalla vamos a ganar Respira 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 Amor Por favor Tanto amor Tanto amor nos queda por vivir Tantas cosas bellas para compartir amor No te marches ahora No te marches ahora Y no me dejes sola Amor 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 Respira Por favor Amor 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 Gracias por ver el video.